Voy a leer esta noticia porque dice lo siguiente, dice Génova les acusa a Vos de querer romper por su preocupación con Alvise. ¿Usted cree que Vos va a romper unos gobiernos por su preocupación por Alvise o había ya algo más? Pues si lo hace por eso es que entonces la estrategia política es muy corta, ¿no? Es decir, yo creo que Alvise, pues oye, cada cual es libre de votar lo que quiera, a mí no, yo no votaría a Alvise. Pero más que nada porque para mí la política es algo muy serio y que requiere, pues no sé, planteamientos serios. Es decir, no hay soluciones tremendas para problemas tremendos. Hay soluciones difíciles para problemas difíciles y ni siquiera son soluciones. Pero bueno, yo creo que si lo hacen porque quiere competir o tiene miedo de que Alvise les pueda arañar un espacio electoral por la derecha, pues hombre, entonces es que tu posición es más débil de lo que parecía. Tu posición es débil. Algo no has hecho bien para que un outsider como Alvise, que oye, le escuchas hablar sobre determinados temas y te quedas completamente alucinado, pues te haga temblar las piernas. Es decir, yo creo, yo siempre he pensado que Vox tenía una opción enorme porque hay un hueco enorme en la derecha. Un hueco enorme que ha dejado el Partido Popular. Que lo ocupa, digamos, porque convencionalmente le corresponde, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero que no lo ocupa con la política. Las iniciativas políticas del Partido Popular no ocupan ya ese espacio, solo ocupan otros espacios. Y yo creo que había un espacio de una derecha clásica, adaptada a los tiempos de hoy en día, es decir, con algo más de creatividad y con algo más de ingenio, pero una derecha clásica, conservadora, con un aspecto liberal, que además era la base mayoritaria de sus votantes. Entonces, el 62% creo que correspondía a ese tipo de perfil. Bueno, pues están dando patadas en la boca a su propia masa electoral. Bueno, dicen, no, nosotros estamos creciendo. No es verdad. No es cierto. No es cierto. Te han votado menos. La gente te vota menos. Tienes menos votantes. Menos votantes. Y entonces tú tienes que entender. Ahora, por eso le digo, antes que me decías, vamos al grano. Es que el grano es difícil de averiguar. Algo hay para hacer esto. El qué, como no sea que algún iluminado quiera constituir Vox como un partido antisistema, o aparentemente antisistema, que pueda jugar en los márgenes de la política española, por razones que prefiero no pensar, pues como no sea eso, no tiene otra explicación. Pues amigos, la verdad que preocupación generalizada. Vamos a animarles a todos ustedes porque es muy triste lo de hoy. O sea, es muy triste que estemos hablando de esto. Porque la derecha, o sea, que tiene que estar más unida que nunca. Ante un golpe de Estado de Pedro Sánchez, ante la imposición de una dictadura, y hoy diga que sus pactos los rompen, par en par. Por el tema de los menas. Oiga, que es que, en el tema de los menas hay unas leyes que cumplirlas. ¿Cómo se cambian las leyes? Ganando las elecciones. Lo voy a repetir. Si es que no hay más. Dos más dos son cuatro. Dejémonos de hacer demagogia barata. Que ahora mismo, ahora mismo, amigos, el Estado, la Nación, está al borde del abismo. Esto si está en medio de una batalla, y la mitad del ejército coge y se retira. Esto no puede ser. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Que nos estamos aquí jugando la vida, los garbanzos, nos estamos jugando todo, dando la cara todos los días para que vengan estos señoritos de moqueta a hacer el tuercebotas. Que no, hombre, que no.